El movimiento de izquierda ciudadana anunció que a partir del 2 de abril iniciarán movilizaciones en la capital del estado en contra de la imposición del IVA a medicinas y alimentos. En este sentido la regidora Teresa Bernal dijo que es una medida que lastima los bolsillos de los jalapeños y de los mexicanos, ya que el salario mínimo no alcanza para pagar una canasta básica, por lo que si se agravan los alimentos la situación de la pobreza se agudizará para las familias de menos recursos económicos. La iniciativa en el Congreso Federal para imponer el impuesto al valor agregado a las medicinas y alimentos, pues nos manifestamos ante esta situación, nuestra inconformidad ante esta iniciativa es por supuesto porque esto lastimaría a millones de mexicanos que viven en pobreza extrema. Por eso pedimos a nuestros diputados federales veracruzanos que alcen la voz y que eviten que esta situación se concrete. Siempre hemos organizado, nos hemos organizado con la gente, espero que podamos hacer marchas marchas y para poder también informarle a la gente de qué es lo que está sucediendo o qué cuestiones se están presentando en el Congreso Federal. Como movimiento vamos a iniciar aquí en la capital del Estado de Veracruz.